Al informar que se registran menos contagios y menos personas fallecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que México ya va de salida por la pandemia de COVID-19. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que en la primera mitad de su gobierno se dedicó a atender la pandemia. La primera mitad del gobierno le dedicamos a atender la pandemia como ya afortunadamente la pandemia está teniendo menos efecto. Hay menos contagios, menos hospitalizaciones y lo más importante, menos fallecidos, siento que ya vamos de salida, dijo.